¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por permitirnos acompañarlos a esta hora y poder estar junto a nuestros auditores compartiendo de la conversación que tenemos hoy día y compartiendo también de algunas novedades que vamos a presentar a partir de este minuto. Quiero contarles de algunas novedades que está dando a conocer Santo Tomás. Sí, porque fíjense que comenzó de manera oficial el proceso de admisión 2024 en dos de las tres instituciones Santo Tomás en Antofagasta lo que se ha traducido en la realización de las primeras matrículas de nuevos estudiantes tanto en el Instituto Profesional como en el Centro de Formación Técnica. Hay novedades, queremos conocer cómo ha ido el proceso y saludamos y le damos la bienvenida a esta hora a Gonzalo Gómez, director académico del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás en Antofagasta. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por permitirme estar acá. Gracias, Gonzalo, también por darte el tiempo de acompañarnos y estar junto a nuestros auditores para dar a conocer estas novedades que tiene Santo Tomás en el proceso de admisión. Y precisamente me gustaría comenzar por eso. ¿Qué tiene de particular el proceso de admisión de este año en Santo Tomás? ¿Nos puedes contar? Sí, bueno, este año estamos fuertemente enfocados en una campaña que tiene que ver de que siempre hay un tomacino. Nosotros somos una institución con una cantidad importante de años en la espalda y por lo tanto tenemos una cantidad importante también de titulados que están desempeñándose en los distintos sectores productivos del país, en las distintas regiones del país. Esa es un poco la campaña, le hemos estado dando fuerte a todo lo que es los titulados porque finalmente creemos que ellos son nuestra mejor imagen, ¿no? El que ellos puedan desempeñar, que puedan hacer una contribución a la sociedad, da cuenta del trabajo que realizamos día a día. Correcto. Claro, es algo muy importante y ahí queda de manifiesto el sello de Santo Tomás. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿cuáles son las ventajas que ofrecen tanto el Instituto Profesional y también el Centro de Formación Técnica en Antofagasta? Bueno, yo te diría primero que tenemos carreras que son realmente pertinentes al mercado laboral. Ese siempre ha sido una de nuestras preocupaciones, el que efectivamente, una vez que el alumno se titule, digamos, pueda poder insertarse en el mundo laboral porque finalmente esa es la promesa que de alguna forma nosotros le hacemos, ¿cierto? Y en segundo lugar, yo te diría que, bueno, ambas instituciones hoy día están con cinco años de acreditación, lo cual es un sello de calidad de cierta forma y que también esa misma acreditación de cinco años hoy día nos da acceso a la gratuidad, nos hemos adscrito a la gratuidad ya hace un par de años y por lo tanto también a muchas familias les facilita el poder estudiar, les da oportunidades. Claro, claro que sí. Estamos compartiendo a esta hora con Gonzalo Gómez, director académico del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás aquí en Antofagasta. Gonzalo, y te quiero preguntar por algunas carreras en específico. ¿Qué características tienen las áreas de automatización, química, turismo y deportes con la sede de Antofagasta? Bueno, acá nosotros sabemos que obviamente el principal sector productivo es la minería, ¿cierto? Y en ese entendido, en algún momento, en el año 2012, 2013, decidimos abrir un área de ingeniería con carreras como las que tú mencionas, como ingeniería en química industrial, ingeniería y técnico en automatización y control industrial, que hoy día están siendo fuertemente demandadas, ¿no? Todos los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, que se van dando puntos, por ejemplo, de todos los temas de automatización se van volviendo cada vez más importantes. Y respecto a las otras carreras, yo te diría que a medida que también se ha ido desarrollando, hemos ido avanzando como ciudad, paso a paso, haciendo más desarrollados, creciendo como ciudad, otros sectores productivos se han ido ampliando también. Y en ese sentido, nosotros como región, hace un par de años señalamos, digamos, desde el gobierno regional, que el turismo iba a ser el segundo sector productivo en importancia. Y en ese sentido, una de las cosas que recogimos en algunos focus groups que realizamos es que efectivamente faltaba mano de obra capacitada para poder desarrollar el turismo. Por lo tanto, en ese minuto decidimos abrir la carrera de técnico en turismo, el año 2020, que ya llevamos, estamos teniendo los primeros titulados, acabamos de hacer una actualización de maya, le cambiamos el nombre, ahora se llama técnico en gestión turística, dando cuenta, digamos, de los nuevos desafíos de la industria. Y en ese mismo sentido, hemos decidido abrir técnico en deporte. Nosotros tenemos un área de actividad física y deporte hace mucho, mucho tiempo, con una carrera de preparador físico que lleva mucho tiempo en la ciudad. Pero queríamos fortalecerla, nos hemos dado cuenta que se van necesitando otros perfiles, a veces en la industria, por ejemplo, los distintos colegios van teniendo distintas academias, y ahí el perfil de técnico en deporte es fundamental. Esa carrera además tiene una gracia especial, y es que está hecha, hoy día que estamos con los Panamericanos, está hecha en conjunto con el Comité Olímpico de Chile, y por lo tanto los alumnos tienen algunas certificaciones conjuntas entre Santo Tomás y el Comité Olímpico de Chile, específicamente con algunas federaciones. Perfecto, buenísimo, un gran dato, porque es bueno tener de inmediato un respaldo a la hora de terminar el proceso de estudio, ¿no? Efectivamente. Bueno, como yo te decía, nosotros tenemos hoy día cinco años de acreditación, de acreditación, siempre nos hemos acreditado voluntariamente desde que partió el proceso, hoy día ya la nueva ley de educación superior señala que el proceso de acreditación es obligatorio, pero cuando era voluntario nosotros siempre nos sometimos, eso nos permitió ir avanzando, y hoy día estamos con una acreditación bastante buena, el próximo año tenemos la reacreditación de nuestro centro de formación técnica, el 2025 de nuestro instituto profesional, y esperamos seguir avanzando. Perfecto. Gonzalo, quería ver si nos puedes ayudar también, a lo mejor a algunos jóvenes que nos escuchan a esta hora, ¿qué mensaje les darías a aquellos que todavía a lo mejor están indecisos sobre su futuro, y que desean saber más sobre las carreras que tienen disponibles para estudiar ustedes? Bueno, lo primero es que tiene que estar claro antes de qué les gusta, ¿no? Hay que tener en cuenta que finalmente lo que uno estudia debería ser de alguna vez algo que a uno lo apasione, porque en teoría es lo que uno va a hacer el resto de su vida, y no sé que después a veces la vida toma otros rumbos, pero a priori debería ser eso, tiene que ser algo que te apasione. A veces la gente está segura, y ahí viene, no sé si puede venir a matricularse, pero si no está segura, si está entre dos o tres cosas, o si no tiene claridad respecto al campo laboral, cualquier duda, lo invito a ingresar a nuestras páginas de internet, www.santotomás.cl o www.tupuedes.cl, y también, obviamente, a acercarse a nuestra sede aquí en Avenida Iquique 3991. Nosotros estamos con atención desde las 9 a las 19 horas en admisión. Obviamente nuestros directores y jefe de carrera también cumplen un horario un poco más extenso, sobre todo en aquellas carreras que son vespertinas, por lo tanto también los podemos atender para explicarles y que finalmente ellos tomen la mejor decisión para su futuro. Perfecto. Gonzalo Gómez, director académico del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás en Antofagasta. Gonzalo, bueno, te quiero agradecer el tiempo, la disposición para compartir con nosotros y contarnos de lo que está ocurriendo ya con este proceso de admisión, y desearles mucho éxito en lo que se viene. Muchas gracias a ti por habernos dado el espacio y, como última palabra, solamente esperar a toda la gente a que pueda venir a nuestra sede y conocer las distintas carreras que nosotros tenemos, tanto a nivel técnico como profesional, y que sin duda que todos los titulados que ya tenemos han estado contribuyendo al país y ellos pueden ser parte de eso. Perfecto. Ahí entonces la invitación para que se informen, se enteren también de las novedades que tiene Santo Tomás para este proceso de matrícula y admisión 2024, así que ya lo saben, ahí pueden encontrar a lo mejor lo que están buscando. Gonzalo, muchísimas gracias, que estén muy bien y que tengas una buena jornada. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. ¡Chau, chau!